Lo primero, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hace unos días que salió la Brawl Talk y creo que, aparte de todos los añadidos que van a meter el juego, que aunque hayan dicho que es una actualización pequeña porque se han estado de vacaciones y esto, yo creo que son bastantes añadidos. A ver, no tantos como otras actualizaciones que han habido las últimas de los Brawl Pass, pero sobre todo con el cambio de balances que van a meter. Y la mayoría de mapas y esto y la temática del Star Park, que creo que es lo más interesante de la Brawl Talk, pues es bastantes cosas. Yo creo que a la mayoría de los que vimos la Brawl Talk nos quedamos, digamos, flipando con todo lo del Star Park y... Uy, 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 uy. Todo lo del Star Park y como... Es bastante liado, o sea, mucho lío. Pero, bueno, a ver, yo os voy a decir lo que... A ver, el Star Park ese parece una especie de parque en el que... Bueno, no sé bien bien lo que hacen con la gente, o sea, se puede ver en algunas de estas escenas, cosas interesantes. Podemos ver cuando están montados en la atracción esta de los maletines, el niño que lleva la capucha verde. Yo creo que es una alusión a León, clara. O sea, vaya. Vamos, o sea, creo que está clarísimo que es León, pero bueno. Y aparte de eso, hay muchas referencias y cosas que yo creo que aún no se han visto y que cuando... Y cosas que veremos en futuras actualizaciones incluso. Porque han añadido demasiado historia y de esto. Lo que me resultó más extraño a mí es que hay un mensaje justo cuando está el japonés que está presentando el vídeo del Star Park aquí presentándonos el parque y todo de esto. Cuando se mete en la boca del minero que va en una vagoneta y empieza ahí a medio volverse loco, podemos oír la alarma que se escuchaba también hace unos días en la radio. Y cuando empieza a balbucear y a decir cosas extrañas, después de que grita y lo intercambian que hay uno que está barriendo y le cambian la ropa y dejan al tío ese inconsciente para que el que está barriendo siga explicando lo suyo. Cuando lo hace, después de gritar justo, si os fijáis en la Brawl Talk, se puede escuchar el This is Normal que ahora mismo está en la radio. O sea que no es casualidad. Estoy seguro de que no es casualidad. Lo que me pregunto es, ¿es que eso ya ha pasado, lo que está pasando en la radio ya había pasado antes? ¿O lo que está pasando en la radio ahora es como si estuviera pasando en el Star Park ahora también? O sea, no sé si me explico. O sea, ¿hay una especie de lío temporal o simplemente es que ya había habido algún problema en Star Park y ahora se está repitiendo y han tenido que volver a alertar a los trabajadores? Si es que están alertándoles a ellos o a qué alertaban. También cuando gritan, en el momento ese que se vuelve loco el chino, bueno, el japonés, el japonés, pues por detrás lo que creo que el robot ese gigante es el robot que se puede ver en los modos de todos contra uno. Y bueno, ya ahí da mucha misión. Yo creo que es el mismo robot. Y eso puede significar que a lo mejor la gente de Star Park controla ese robot para mantener a los brawlers quietecitos. Algo así, no sé, que ya... eso ya mucho lío. Pero os voy a dejar al final del... bueno, intentaré dejarlo ahora. O sea, después de esta partida, si puedo, hago un corte de la grabación y os pondré un mensaje secreto que cuando empieza a bucear, antes de gritar, el japonés que está presentando lo del Star Park y que lo intercambian por el barrendedo, no es que... es un mensaje secreto, que si lo pones al reverso como yo he hecho, pues puedes escuchar... ¡Ah! ¡In the future, the children control us! We fight in glowing rectangles... En el futuro, los niños nos controlan y luchamos en rectángulos brillantes, o algo así, que traducido del inglés sería algo como en el futuro los niños lo controlan o nos controlan y luchamos en rectángulos brillantes. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que en el futuro, Star Park, que está controlado por los niños, que serán los jugadores medios de Brawl Stars, o sea, niños o adultos, no sé, se referirá a eso, creo yo, y luchamos, porque claro, todas las batallas de Brawl Stars son luchando aquí, aunque sea fútbol, nos pegamos palazos hasta la muerte. Bien, pues, pues eso sería lo que sigue, lucha en el juego. Y los rectángulos brillantes son los teléfonos móviles que se utilizan en el juego. Como os he dicho, os dejaré, cuando he estado ahí mirándolo de Bea, si puedo, y si no, al final del vídeo, el fragmento de la Brawl Talk revertido, para que lo escuchéis vosotros y me digáis vuestra opinión, pero creo que esto del Star Park es solo el principio, o sea, algo muy grande se viene, y no puede ser que en una actualización pequeña se venga todo lo que tiene que ver con, no tanto la historia de Brawl Stars, sino el origen de los Brawlers, o sea, creo que es algo que tiene mucho más que dar de sí, y que no acaba de aquí la cosa, o sea, algo grande va a pasar, no sé si en plan evento como los que hay en el Fortnite o cosas así, pero no creo, porque es muy diferente la mecánica, pero sí que pueden, en Halloween, yo me imagino incluso que la próxima temporada se va a llamar Bienvenidos a Star Park, pero y si en Halloween nos desvela más de la historia, y la temática es de un parque de terror, o sea, porque todo lo han planteado muy bonito, con la, a ver, bonito no, porque queda súper extraño, incluida la web que hay, que si queréis os la dejo en la descripción, hay una web de Star Park que tiene imágenes de los diferentes objetos y otros que no han recibido los youtubers más importantes de Brawl Stars, que, claro, yo no he recibido nada, pues mira, he empezado hace muy poco, o sea, en comparación con los otros, pues mira, hay muchas cosas que ver, muchísimas, y yo quiero que, aparte de daros yo mi opinión, que esto es lo que creo yo, pero vamos, puedo estar igual de equivocado que cualquiera, o sea, que no, toma ya el auto apuntado donde dispara, no sé qué podría pasar con todo este tema, no tengo ni idea, bueno, así que bueno, ya yo creo que es todo, o sea, aparte de eso, cuando el, increíble, Vivi, ataque, cuando el oso que, yo creo que la niña que está junto al, al niño que representa a León, porque se pone la capucha aquí, en plan, en plan, León, pues desaparecen sus padres, no sé ni por qué, no sé si los encierran o si simplemente los matan la atracción, porque muy buena pinta tampoco tenía esa atracción, así que, así que tampoco sé decir si los encierran o qué narices hacen con ellos, pero bueno, a lo mejor les denuncian o algo, o los encierran para que no les denuncien, ni idea, pero bueno, la niña que está al lado, que me voy del tema, yo creo que puede ser Nita, porque la trabajadora que les va después de que hagan el viaje, he estado mirando también que ahí decía algunas cosas raras, pero, y que no salían subtituladas, pero no dan un mensaje secreto, o sea, lo puse al revés y no, no entendía nada yo, al menos, o sea, que puede ser que haya algún mensaje, pero no lo creo, buenísima. La niña le da la trabajadora un oso, o sea que tal vez Nita y León pueden ser de esos dos personajes. También se puede ver a un disfraz de Spike, al pingüino, no sé si el trabajador que hay trabajando los setos en el inicio del vídeo representa a Gale, porque también es un poco así, pero bueno. Hubo un mensaje secreto también en la radio de Gale, parece, con la misma voz y de esto, que parecía estar alertando de que, de algo, pero lo pillado ni, yo tampoco llegué a entender nada y además no tengo el vídeo de esto, así que no lo puedo, no lo puedo poner, solo lo puedo poner el del chino revertido, así que hay japonés. Así que ya mucho más tampoco, pero bueno, yo creo que lo podéis buscar por YouTube y seguro que lo encontráis, o sea, antes de ponerse la alarma, o sea, todo eso antes de que la radio se pusiera con la alarma roja, pues hay un mensaje extraño de Gale, que parecía que iba poniendo como anuncios o algo así, cosas muy extrañas, o sea, no acabo de enlazarlas todas muy bien, pero bueno. Ya después de esta partida acabo el vídeo y veremos a ver, no sé cuándo será la actualización, yo supongo que se da esta tarde, el jueves, vamos, no creo que sea ya el viernes, o sea, y si no pues van a esperar hasta el final de temporada para actualizar, pero es que, claro, no han salido ni, aparte de la, de ver el nuevo pase y de esto, no han salido sneak peeks de, de lo que viene siendo la nueva Brawler, bueno, el lagazo que me está metiendo, increíble, no han salido sneak peeks de nada de eso, así que no sé bien bien cómo lo van a hacer, si van a poner, si van a pasar de los sneak peeks o si simplemente los van a poner después de la actualización o antes, no tengo ni idea, eso ya lo sé con el tiempo, pero no me la pases, pero no me la pases, tía, bueno, esta partida está bastante perdida, pero bueno, es que no tenemos rompedodo y para entrarles ahí es muy complicado, vale, el Frank pilla, perfecto, 4, 3, pásamela, 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 menudo chupón asquedoso, no la iba a marcar tampoco, pero qué chupón, o sea, bueno, pues voy a dejar por aquí el vídeo, decidme vosotros qué opináis, porque es que hay muchas cosas más, y si hay alguna cosa más que no, en la que no me haya fijado, que no haya punto de creéis que es también importante, decidmelo, porque lo de Star Park, ya digo que es muy extraño, que lo hayan metido ahí y que sea una mini actualización solo, o sea, yo creo que si esa Brawl Tarca ha tenido 8 minutos es por algo más, así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo y adiós.